Como todos los miércoles en nuestra mesa de análisis, aquí están con nosotros Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Ramón Alberto, buenas noches. Y a ti, auditorio. Gracias por estar con nosotros, doctor Salvador Borrego. Buenas noches, un gusto, como siempre. Listos con los temas, comenzamos con tema local. Yo creo que el recrudecimiento de la violencia obliga el comentario y el análisis de nuestros invitados de cada semana. Pues ya rebasamos la cifra de homicidios dolosos de todo el año pasado, haciendo una regla de tres simple, que aquí el doctor sabe bien de números. Estadísticos. No, de estadísticos. Estamos casi en 1.100 en este momento, en lo que va de 2022, ya rebasando todo 2021. Pues vamos a ir a 1.466, hice un cálculo hace rato, ¿no? De que al finalizar este año, de seguir con esta tendencia. A ver, ¿qué nos dice esto? A ver, Gregorio, estamos ante una racha de, como decía bien el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, de una lucha en las calles y disputas serias por los puntos de venta de droga y crimen organizado, ese tipo de cuestiones. Vamos a checar algo muy importante. Los peores años de este estado fueron 2011 y 2012, donde tuvimos más o menos 2.000 homicidios en uno y 1.600 en otro. Se nos olvida, se nos está llegando ya, y podríamos entrar ya en la fase del segundo o el tercer año más violento de los últimos años. Es tremendo cuando, en aquella ocasión, recordemos, teníamos en las calles de Monterrey una lucha durísima entre cárteles del crimen organizado, dos grupos que se disputaban esto, y yo me temo, la verdad, que esto pueda recrudecerse más que por asunto de Nuevo León, por asunto de Tamaulipas. Lo hemos dicho una y otra vez, el cambio de gobierno en Tamaulipas nos va a traer a Tamaulipas y a Nuevo León un reacomodo de las fuerzas que andan en las calles haciendo lo que andan haciendo, el crimen organizado, y eso va a incrementar. Ojo, no más para que tengan una idea, hoy tenemos cuatro homicidios diarios en promedio, cuatro diarios, uno cada seis horas. Nos acostumbramos, Gregorio, y eso no puede ser. Ojalá que recuperemos esa fuerza civil que teníamos en la época de Rodrigo Medina, que con el sector privado se hizo una fuerte alianza, que Jesús Gallo hizo una buena labor de integrar todo el cuerpo de policía fuerte y civil. Y bueno, pues esto es muy lamentable, porque nosotros estamos debatiendo la militarización de las fuerzas policiacas. No es posible que estemos ahorita con el ejército, disque con el ejército en las calles. Tampoco lo estamos viendo. No lo estamos viendo y tengamos ese nivel de incidencias. Claro, que también el secretario, Gerardo Palacios Pámanes, fue enfático, el propio gobernador también, lo escuchamos en un discurso así aguerrido, fuerte, enérgico, advirtiendo que irían por ellos y que fueran los delincuentes del Estado de Nuevo León. ¿Eso puede alentar y puede provocar mayor violencia en las calles, doctor? Bueno, las motivaciones para este tipo de actos son múltiples, pero yo pienso que aquí juega mucho la percepción, aunque los datos duros también, pero es interesante ver la evolución de esto. Si vemos año con año, pues sí puede ser que se vean cifras así, que son aterradoras. Si vemos la evolución semanal, lo que vemos es que por lo menos en los últimos dos meses hay una cierta tendencia a no crecer tanto. No digo que se esté desplomando, pero se dan esos vaivenes. Y yo pienso que en la medida en que se vayan detectando esas variaciones y asociando con las acciones que están haciendo las propias autoridades pueden tener una situación que sea menos complicada. Creo que sí es un tema fuerte, pero creo que lo que se aprecia, al menos en los vaivenes, es que de algún modo las autoridades están haciendo algo. Ojalá que se reduzca mucho más, por supuesto. Les hicieron los cambios, ¿no? Les hicieron los cambios, falta que den resultados. A ver, yo creo que no hemos llegado a ningún punto de inflexión. Vamos a terminar el año con más de 1.400 homicidios, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ojalá, como dice el doctor, vengan resultados. Hasta este momento no los ha habido. Claro, hay que darles tiempo para la implementación de lo nuevo, pero no olvidemos tanto a Samuel, gobernador, como Luis Donaldo, alcalde de Monterrey, ya tienen un año. No es una cuestión menor de decir, no acaban de empezar. Ya hay 12 meses en los que tenían que haber hecho algo. Después del problema del agua, este que ya pasó o que ya se amortiguó, este problema de la inseguridad. Es prioritario. Es prioritarísimo. Es prioritario. Hablando del agua, comienzo ahora contigo, Salvador. El tema del trasvaso, no al trasvaso. La petición que hizo ayer Víctor Fuentes y que le contestó a Adán Augusto, el secretario de Gobernación, que sabemos que hay otro interés político y es abrazar el tema del agua como una bandera. Pero también el gobernador Samuel García hizo alusión a un decreto federal que dice, a ver, este decreto, al menos en este año, mata el acuerdo de 1996. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que por las motivaciones que haya tenido el secretario de Gobernación, a mí me gusta que ellos estén ahora y creo que es la primera vez que veo a la federación de manera muy fuerte en favor de Nuevo León en el tema este. Por lo común habíamos visto que tendían a favorecer a Tamaulipas en este asunto. Entonces, creo que hay suficientes razones para que no se haga y ojalá avancemos a la idea de regresar aguas tratadas que para ellos sigue siendo útil para conservar en el cuchillo el agua para consumo humano. Yo creo que es una buena señal. Ojalá que no haya problemas con los Tamaulipecos por esta decisión. Y que va de la mano con que cuidemos el agua, que dentro de lo que cabe, pues yo creo que la campaña esta que se está promoviendo ahora de Ciudadanos al Cien o algo así le pusieron. Está bien, de crear conciencia. Ya tenemos las presas ya con mayor nivel de almacenamiento, ¿no, Ramón? A ver, yo creo, Gregorio, que más allá de lo que le pasó al gobernador de decir que sería vanidad hacerlo en otras bases y luego dar reversa. Y luego reviró. Reviró, qué bueno que reviró. Pero yo creo que la parte de Víctor Fuentes, el diputado, fue muy, muy, muy importante. El senador, perdón. Muy importante. ¿Por qué? Porque, a ver, no nos olvidemos que en el 96, cuando hizo este convenio, esta ciudad apenas tenía tres millones, esta metrópoli, tenía tres millones de habitantes. Hoy somos casi seis. No puedes estar trasvasando la misma agua como si esto fuera tres millones de habitantes. Tiene que revisarse. Y qué bueno, como dice el doctor, que la Secretaría de Gobernación y el gobierno de la Cuarta de Fuentes está poniendo la atención a esto y básicamente es lo básico. Primero, consumo humano. Después, la agricultura. Y además, que revisen bien la agricultura porque ese distrito ya no está en total uso. Y hay unas ventas de agua y trafique de aguas que tendríamos que ver de quién se las lleva y para qué se las llevan y cómo se las llevan. Voy a corte comercial. Enseguida regresamos. Temas Tamaulipas, Ayotzinapa y los monitoreos del doctor Salvador Borrego. Regresamos en un momento.